Esta foto en redes sociales indicaría que la actriz y cantante Selena Gomez se hizo cirugía estética. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias del espectáculo. Antes de ir a las noticias de Selena Gomez, los invito para que se suscriban al canal y además para que activen las notificaciones. Esta no es la primera vez que la cantante es señalada de alguna transformación estética en su cuerpo. En 2015 se había revelado que la cantante posiblemente se había hecho una cirugía después de las críticas a su cuerpo en las vacaciones que tuvo en Puerto Vallarta, México. Según comentarios de fanáticos en internet, esa sería una prueba si la comparan con fotos anteriores, aunque muchos seguidores aseguran que el resultado es producto del uso exagerado del Photoshop. La cantante o alguien cercano no han confirmado en caso tal que sí se hubiera hecho algún cambio estético. En otros temas relacionados con Selena Gomez, se sabe que está adelantando la promoción de la película A Rainy Day in New York, que se estrena en México el 25 de octubre. En otras noticias, Jennifer López y Shakira estarán prendiendo el Super Bowl 2020. Dos grandes representantes de la música latina han sido anunciadas como el show del medio tiempo del Super Bowl 2020. A este evento se le conoce también como el Super Tazón. Nada más y nada menos que J-Lo y Shakira, las dos cantantes, han anunciado a través de sus cuentas oficiales de Instagram este super evento que significa sin duda mucho para sus carreras. J-Lo ha dicho, vamos a aprender al mundo. Y Shakira se pronunció también diciendo, no hay nada más grande que esto, estoy tan emocionada de subir al escenario. El show del medio tiempo del Super Bowl ha estado a cargo en los últimos años de Justin Timberlake, Coldplay, Bruno Mars, entre otros. El Super Bowl se celebra el 2 de febrero de 2020 en la ciudad de Miami. Yo soy Tommy Flores, sígueme en Instagram como arrobatomiflores y no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Te invito para que sigas conectado con las noticias que te presento a continuación. ¡Gracias! ¡Gracias!